Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. I think that's the phone, no everyone has access to that, obviously. And I understand the question very clearly, because you can put now three versions in front, and what selection is, and maybe when you read, probably you will find congruence between one and another, or the words, not that one is going to be mistaken and the other not, but the way that they were translated, as the Dr. Norman said, what is the best for a person who is starting, who is not in the Bible study? The version, that Valera, me parece que era... Reina Valera, 1960 buenísima. Sí, pero aún ya la del 60 tiene cambios, han hecho cambios en determinadas áreas donde realmente no es fiel al texto original. Claro, ninguna, ninguna es fiel al texto original, hay que tener en cuenta eso, ninguna. No hay ninguna versión que se ajuste exactamente al texto original. Tú encuentras muchísimas cosas que son extrañas, que no responden, que son a veces líneas completas añadidas a texto, como por ejemplo yo te señalé el texto de los... En el programa pasado del lunes te señalé el texto de los pececillos, ¿ves? Dice, habían también algunos pececillos, ese texto no aparece en los originales, es una añadidura del traductor y así también hay otras palabras que son claves en determinados textos que tú estás leyendo en donde el detalle es clave para tú entender exactamente qué fue lo que pasó o qué es lo que quiere decir. Pero las versiones más antiguas de Reina Valera, de Casiodoro de Reina, esas versiones antiguas son mejores porque se ajustan mejor al texto. Claro, en la lectura de las Biblias modernas que han sido retraducidas, por ejemplo, para la Biblia de estudio, la Biblia de la familia, distintos tipos de versiones, pues esas versiones, pues hay que tener mucho cuidado con ellas porque han sido traducidas de nuevo para facilitar la lectura y el entendimiento básico, pero el que tradujo no está tomando en cuenta lo que es el City Eleven, que es el City Eleven es el cuadro completo de lo que estaba ocurriendo en esa época en determinadas circunstancias para poder hacer la traducción de acuerdo a todo ese contexto de lo que estaba ocurriendo, sino que sencillamente hace la traducción de acuerdo a lo que a él le parece que dice ahí sin tomar en cuenta esos detalles. Escriben aquí y dice, hola, saludos. De los primeros tres admiradores del programa y de los Norman, yo soy uno. Los defiendo con uñas y dientes incluso ante los médicos. Los estoy dejando locos, pero quisiera sugerirles solemnemente hablaran de salud porque en cuanto a religión no tienen el conocimiento exacto para probarlo. Que me digan ahora mismo, en esta época del año, cuándo fue verdaderamente el día que murió Jesús. Ajá, eso no tiene importancia. Lo importante es que murió y que resucitó al otro día. Uno dice que fue jueves, otro dice que fue viernes. Hay una discrepancia entre precisamente los testigos que estaban allí, pero como yo no estuve, no puedo decir exactamente qué día fue. Yo entiendo que para los fines de la ley judía, él murió viernes, descansó sábado en la tumba porque los judíos descansaban el sábado y no hacían nada el sábado y resucitó domingo. Para esos fines, pues sí le veo la lógica de cuándo fue que murió. Pero yo no estuve ahí, de verdad. Me escribe otro lado, dice, buenos días. La situación de la Biblia, a mí entender, es subjetiva, incluso desde el principio, ya que el que escribe en arameo y luego en griego pierde de su sentido original, yo creo que la Biblia es una forma o dirección de vida. Todo se basa en el amor de Dios en tu corazón. Corrígeme, por favor, si estoy equivocado en diciembre. No, está correcto. Lo que pasa es que no es tan subjetiva, es bien objetiva. Lo que pasa es que para poderla ver, hay que tener una base científica primero para entonces uno poder darse cuenta de que muchas cosas científicas tiene la Biblia que no parecen que son científicas cuando se leen a simple vista. O sea, cuando yo fui a hacer la recopilación de las leyes de la naturaleza, me fui, encontré leyes de la naturaleza en los libros de física, encontré leyes de la naturaleza en los libros de química, encontré leyes de la naturaleza en los libros de matemáticas, encontré leyes de la naturaleza en los libros de toda esa ciencia, de toda la ciencia de biología, encontré leyes de la naturaleza, pero donde encontré las leyes claves de la naturaleza fue en la Biblia. Y no están a simple vista. Están que tú las lees a veces ni te das cuenta que dentro de ese contexto hay una ley de la naturaleza que tú la sacas, la aplicas y te das cuenta que mucha sabiduría hay aquí. Pero, como dice él, las traducciones, por ejemplo, en los idiomas originales, no hay puntuación. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando no hay puntuación, pues una coma, un punto que ponga el traductor, te puede estar cambiando el texto completo de lo que se está diciendo. Y de eso yo tengo bastante evidencia de muchos casos donde un punto y una coma pues son claves en determinar el verdadero significado de un texto. Y lo pusimos aquí como ejemplo el lunes. Yo te diría que para leer la Biblia se necesitan tres cosas importantes. Número uno, una fe, una fe en que lo que está allí tiene importancia para mí. Eso es importante. Dos, dirección divina, porque sin la dirección divina tú te pierdes ahí. Y tres, un buen sentido de lógica y de conocimientos generales de otras cosas para tú poder saber de qué se está hablando en cada uno de los casos. ¿Por qué? Si vas a ver, mira, la Biblia, hay un texto, por ejemplo, una persona que dice, yo voy a hacer lo que Dios me diga. Y abrió la Biblia. Y en donde primero la abrió, dice, y Caín fue y mató a su hermano Abel. Y entonces abrió, la cejó, la abrió de nuevo en otro lado. Y entonces allí cuando la dice, ve y haz tú lo mismo, en el texto de Judas. Ve y tú haz lo mismo. Ve, oye. Y el tipo dice, ya yo sé lo que yo voy a hacer. Imagínate tú, imagínate. Mató a su hermano Abel y entonces acá lee que fue, haz tú lo mismo. Así que ese saldría derechito porque la Biblia le dijo que fuera y mató a su hermano. De manera que hay que tener mucho cuidado cómo se lee, qué contexto tú utilizas para entonces cuando haces uso de ese caudal tan importante de información que hay. Porque es un tesoro de información. Si la gente, si los mismos pastores supieran, supieran, todo lo que pueden sacar de ahí. ¿Ven? Fíjate que Jesús en la parábola de Mateo 13 le dice a los discípulos, en estas parábolas yo les revelaré cosas que están escondidas desde la fundación del mundo. Entonces tú dices, espérate, ¿qué cosas, qué cosas puedo yo encontrar aquí que están escondidas desde la fundación del mundo? Yo leí eso y yo no me conformo con decir, con leer, por ejemplo, que aquí en estas parábolas le estoy revelando cosas que están escondidas desde la fundación del mundo. Espérate, yo tengo que averiguar qué es eso. ¿Ves? Y me pongo a buscar. Y las leí, yo te diría que 50 veces antes de empezar, antes de empezar a ver, casi ya me las sabía de memoria, antes de empezar a descubrir qué cosas hay allí, qué secretos, secretos del reino que están escondidos desde la fundación del mundo. Secretos del reino. O sea, así que dice, secretos del reino que están escondidos desde la fundación del mundo. Cuando yo vi eso, yo dije, yo tengo que descubrir esos secretos y los descubrí. No estuve tranquilo hasta que los descubrí. Y todavía, años después, porque hace años que yo descubrí eso, años después, sigo descubriendo más secretos que están escondidos allí en las parábolas de Jesús, en lo que Él habló. Que no lo habló para que la gente que estaban allí lo entendieran. Porque la gente que estaban allí no lo entendieron, ni lo entendieron los discípulos tampoco en ese momento. Él las dijo para los discípulos de las futuras generaciones, para nosotros, que en este momento nos constituimos en discípulos. Para nosotros es que dijo todas esas cosas. Y si tú quieres descubrirla, mira, tú, con ese mismo empeño que yo dije, las voy a descubrir, las vas a descubrir. Y con esa información clave que se saca de ahí, porque Él les dio unas palabras, siete palabras claves a los discípulos, en las siete parábolas de Mateo 13, posiblemente mucha gente no sepa que en Mateo 13 hay siete parábolas. Y que Jesús les dio siete palabras claves a los discípulos para entender, entender todos los demás que estaban ocultos. Y son palabras claves que determinan, cuando tú las pones ahí en sustitución de la otra palabra, y tú tienes un texto completamente distinto revelado. Y con esas palabras, con esas palabras es que se entiende el Apocalipsis. Todas las figuras que hay en el Apocalipsis se entienden con las palabras que Jesús les dio a los discípulos en Mateo 13. O sea que estamos hablando de algo, mis amigos, que es profundo, posiblemente muchos, quizás no sepan ni de lo que yo estoy hablando ahora, ni entiendan, pero algún día entenderán y si se empeñan lo van a lograr. ¿Por qué? Porque esto está revelado para todo el que quiera entender. El que quiera entender, entienda. El que quiera aprender, aprenda. El que quiera saber, sepa. O sea, esto no está oculto, pero sí está en símbolos. Y los símbolos están en las parábolas. Y hay que saberlos entender. Tengo aquí un televidente que me escribe. Saludos a todos. Me gustaría más el programa si no se hablara de religión. Cada quien tiene su propia creencia. Me gustaría que se hablara de salud natural. Voy a hablar yo antes que hable, doctor. Aquí hablamos todo el año de salud natural. Deme un break, doctor. Todo el año. Deme un break. Todo el año. Nosotros hablamos aquí de salud mental, física y espiritual. Pero le digo con todo respeto al distinguido caballero, que es un caballero o una dama, no sé, no pone. Para nosotros preocuparnos por la tiroides, preocuparnos porque tenemos sobrepeso, preocuparnos por el hígado graso, pues tenemos que entender cómo es que debemos comer correctamente, cómo vivir correctamente con nuestra familia, nuestros vecinos en nuestra sociedad. Y si usted va al principio básico, lo va a encontrar en la Biblia independientemente de la religión que usted sea. Tenemos que tener una base cristiana, tenemos que tener una fe. Y nosotros aquí lo decimos porque somos cristianos y no lo ocultamos y nos sentimos bien orgullosos y honrados de serlo. Con todo respeto, si la persona no lo es, pues es su derecho y no se lo voy a cuestionar ni lo voy a juzgar. Pero sí, entendemos, por ejemplo, yo digo aquí en el programa, si usted lo ve continuamente, yo siempre digo, Dios nos dio el cuerpo, pero no nos lo dio con una garantía extendida de salud. Eso nos corresponde a nosotros. Hay que combinar ambas cosas. Hay que empezar a gatear antes de correr, doctor. Bueno, y fíjate, si ellos están escuchando todo lo que decimos de salud, que es precisamente la información que tenemos distinta a lo que se oye por todos los canales, por todos los lugares, ¿de dónde obtuvimos esa información de salud? Pues de ese librito que lo tienen todas las iglesias, pero que ninguna lo está utilizando adecuadamente para enfocarse en la salud. Fíjate, fíjate que el ministerio de Jesús, Jesús fue más médico y sanó más a los enfermos que a los que predicó. O sea, ahora se predica más y no se sanan los enfermos. ¿Ven? En esta época. O sea, que eso te dice que todas las iglesias, todas, se han ido despegando de esa fuente original de salud que es la palabra de Dios. Y Jesús dijo, esto lo van a hacer ustedes, les voy a dar el poder para que ustedes hagan esto a través de todas las generaciones. O sea, que le entregó a los discípulos y a cada discípulo debía ser un sanador. O sea, ¿por qué yo sé esto? ¿Por qué yo hago esto? Pues porque recibí esa misión para hacerlo. La acepté y llevo 50 años trabajando en ella. ¿Ves? Que ese es lo importante. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que durante todo ese tiempo, todos esos años, yo he seguido siempre con mi libro básico en esta mano y con el libro de ciencia en la otra. Por eso es que tanto el que sabe de ciencia como el que sabe de religión tiene que escucharme. ¿Ves? Pero el ateo, el ateo tiene un problema. Que esa es la única religión, el ateísmo es la única religión que no acepta ese libro como base. Porque fíjate que allá unos tienen el Corán, otros tienen el Talmud, otros tienen... Hay otros libros, otros libros de otras religiones que también tienen esa misma sabiduría. Y yo te puedo usar cualquiera de ellos indistintamente. O sea, yo puedo usar el Corán o puedo usar el Talmud indistintamente. ¿Por qué? Porque sé la diferencia entre uno y el otro y conozco el mensaje esencial de cada uno de ellos. Por lo tanto, cuando hablo, le estoy hablando a todos los cristianos del mundo y puedo, puedo, puedo llamarles la atención a todos sobre el asunto de la salud porque en eso todos están fallando. ¿Ves? O sea, que el que no quiera escuchar eso, que lo hablamos una vez al año quizás, una vez al año, en un programa al año, que hablemos de ese tema, pues se está perdiendo la base, la esencia misma de lo que estamos haciendo. Al perderse la esencia y la base de lo que estamos haciendo, está perdiendo justamente el jugo, el jugo de la medicina más poderosa que existe en el mundo y de donde nosotros hemos sacado toda esta información. Qué triste. Triste realidad. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos con ustedes en breve. Good morning to you. Good morning to you. This will be a very special day. ¡Suscríbete al canal! Gracias.